Música Señores como están, es un gusto para mi volver a estar con ustedes Lamentablemente no pudimos seguir con las reacciones de Tigres Baronil Pero bueno, las amazonas están aquí siempre para salvarnos Para poner el nombre de Tigres en alto como lo han hecho hasta ahorita Y el día de hoy no es la excepción Jugando esta semifinal en contra de las rayadas Que la verdad es un duelazo para mi El clásico más importante de la liga femenil en el país Va a ser un gran partido Dos de los mejores equipos de la liga Para mi los dos mejores Los que más campeonatos tienen y más finales hasta ahorita Va a ser un duelazo, va a ser un encontronazo Tigres femenil viene de ganar contundentemente contra Toluca Un global de 9-0 Y bueno, a las rayadas no les fue tan bien contra Pachuca Que perenó su partido de ida 2x1 en el Hidalgo Pero bueno, en el BBVA pudieron remontar Y también hay que mencionar que tenemos a las dos goleadoras de la liga A Mia Fischel y a Bullkenrow Con 17 y 16 goles respectivamente Entonces no hay por qué no podamos ver un duelazo el día de hoy Entre los dos mejores equipos de la liga Veo muy favorito a Tigres Veo que tienen mejor momento hasta ahorita las jugadoras Una mayor unión Y esperemos que así sea Que sea un partido interesante Con muchos goles Y la verdad es que estas muchachas nunca, nunca nos quedan a deber Siempre nos regalan unos duelazos impresionantes Esperemos el día de hoy no hacer la atención Y también hay que mencionar algo muy, muy importante Es que tenemos VAR el día de hoy Se ha implementado en esta liguilla en el fútbol femenil Me parece una decisión bastante buena Ya que hemos visto por ahí algunos errores muy polémicos En otras series de cuartos de final, semifinales En torneos anteriores Entonces me parece una muy buena idea por parte de la liga Esperemos que el arbitraje sea justo Que no sea protagonista Y esperemos ver un duelo bastante, bastante interesante ¿Cuál es tu pronóstico el día de hoy? 2-0 2-0 jugador de Tigres Femenil Yo opino que van a quedarte 1 Allá arriba los Tigres Vamos Mr. Tigre presente una vez más ¿Quién va a ganar hoy? ¡Bien! ¡Bien! Ah, en cualquier cancha hemos estado Te quiero ver, campones, así es mi ilusión Vamos, vamos, los dos Aquí están los de la luz No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias,lu subtitulos. stable Europeus组 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vivele! 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 ¡Bien! Arriba pues, arriba. Entrada limpia. Venga, vamos. Cuidado, que sea rapidísima. ¡Bien! Están viendo el caderazo, árbitro chihuahua, hombre. ¡Prepárate, ponemos morirme! ¿Qué estás marcando, pues? ¿Qué estás marcando? ¡Qué carajo, me estás marcando! ¡Ahora bueno, eh! ¡Penal, penal! ¡Bien! Todas quieren parecerse a Funimori. ¡Párense, carajo! ¡Tómalo! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Ahora, controlando, me botando! ¡Ah! ¡Qué buena madre! ¡Dejando, bajando, me atorrellao, le tira, vamos. ¡Echema! ¡Oh! ¡Y si! ¡Ah! ¡Mirale! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo malos! ¡Ah! ¡Ah! Era buena la intentona, pero impreciso. ¡No, no, no! Hay que asegurarme en los pasos. ¡Vamos, chicos! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Por Valle, vamos! ¡Esa es, Valle! ¡Esa es! ¡Bien! 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 ¡Por favor, vayamos cambiando Valle por Luis Piñones de una vez! ¡La necesito aquí de Barolín! Cuchena se desploma en el campo. Aparentemente, el golpe que tuvo en la jugada anterior la deja mal. Esperemos que esté bien. ¡Bien! 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 ¡Bien muy buen peso bien ¡Bien! ¡La Generala! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Señores, que hay el segundo de las Amazonas a manos de la Generala. Estefany Mayor marca el segundo para Tigres. Es un doblete en el partido. Dando un muy buen partido, la verdad. Tigres dominando. Carrelladas con muchas impresiones en las salidas. Tigres aprovechando muy bien esos errores. Y venga, señores. Llevamos 2-0 arriba, como lo pronosticaron acá. Entonces, esperemos que se pueda incrementar la ventaja e irnos al BBVA un poco más tranquilos. ¡Bravo! ¡Hasta que sacas una amarilla, pues! ¡Valta tras falta! ¡Golpe tras golpe! ¡Hasta que el árbitro saca una amarilla, señores! ¡Era justo y necesario! ¡Uno! Se acaba la primera mitad, señores. Ventaja para Tigres Femenil. 2-0, contundente. Aprovechando los errores y las intradiciones del equipo de las rayadas. ¡Excelente! Muy bien, Tigres. Sigan así con esa misma garra, con esa misma intensidad. Y con ese mismo propósito de juego para seguir subiendo goles. Irnos más holgadas al BBVA. Muy buen primer tiempo de Tigres Femenil, aprovechando. Sigan así. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos rayados, desconcertados, con sus rayadas! ¡Criticando, amando a poder! Bueno, ¿qué podemos esperar de los rayados? Yo la verdad te puedo decir, y aunque sea rayado, que las Tigres tienen como que un fútbol más estructurado. Saben salir jugando, se perfilan, tienen más técnica. Crítica constructiva, se me está viendo un rayado rayado. O sea, como debe ser. Le hace falta mucho la rayada. Y bueno, vamos a ver si en el segundo tiempo se hace algo. No, 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 cuidado, cuidado, venga. Parada, cierra, parada. Excelente, excelente. Bien que lleguen dos a la marca inmediatamente. Para asfixiar al atacante. Me parece muy bueno. ¡No, no, 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 no! ¡Sácala de ahí, por favor, comadre! ¡Oh, no! ¡Ah, bueno, pero se le metió Messi! ¡Se metió el espíritu de Messi! ¡Oh! ¡Oh, qué buena! Vamos, la otra pasada. Excelente. ¡Ah, no! No, Mercado no es muy rápida, pero bien que pelea la pelota. ¡Excelente! He perdado por la vacío, es que está bien para jugar. Bien, excelente. No hay que dejarla salir, hay que asfixiarnos con todo. ¡Venga! ¡Venga! Tu cintura, madre, ¿dónde la dejaste? Excelente jugador Ovalle, quebrando la cintura, pero desafortunadamente no pudo concluir esa jugada en un gol. Un cambio bastante extraño, ya esperaba que le era Ovalle de la cancha. Una jugadora que siempre lucha, que pone mucho corazón en los partidos. Y que sin duda es muy determinante para siempre en los partidos que siempre volvieron. ¡Viva! ¡Viva! ¡Ah, no, 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 no sé! ¡Qué salvada la de Bernal! ¡Me necesita el tercer gol! Señores, si viene el VAR en contra de Cúberos de Minil, parece que va a realizar una jugada, una posible falta en contra de las peleadas. Vamos a ver. Una posible expulsión, una mayor. Vamos a ver si se va a lo que pasa, José, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver, vamos a ver. Esta se va a marcar, se va a marcar. ¡Ah, no, no, no! ¡No, no! ¡No va a ser! ¡Como siempre! ¡Muchas personas! El título libre a favor de la Rayaz, perilloso por la distancia que hay a la puntería. Una mano que marca una garrita espinosa al estilo del área. Vamos a ver si la Rayaz lo aproveche. A Tamaulipas la vas a mandar, comadre Maldita sea, carajo, maldita sea El libre desviado que se mete, despacito Maldita sea No, vamos, no la pierna, chingrado, vamos, segura, chicas No, bueno, creo que Rayá está viendo su mejor momento No, 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 no hay nada hombre, párate Bueno, Raza, en otros temas, una muy buena entrada del público aquí en el universitario Vemos como toda la zona de la parte baja, la línea interior del estadio Completamente lleno, al 100% a reventar, vemos gente de pie acá de este lado Como lo pueden ver ustedes Muy bien, muy bien Me parece una excelente idea que se viene a apoyar al club En este, en esta rama, en este Este chico quiere penal por todas las jugadas No puede ser, así no, así no, así no Parece que el ataque de la Rayá se ha hecho, que tuviera ese reflejo un poco atrás Era Rodobio, iban a buscar marcar gol, ya lo marcaron, iban a buscar el ataque de la Rayá Ustedes tienen que ser muy inteligentes, seguir siendo ordenados, no es esperarse Y tratar de cerrar los espacios lo más que se puede Bien, 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 bien Tranquila, sierra, tranquila, sierra, carajo Más calma hombre, pierde la pelota rápidamente Cinco minutos hasta que empate Reyes Sácala, sácala, sácala Nadará Muy bueno Y hasta acá, qué taja de Cecilia Apareciendo en momentos importantes como debe de ser Se ganó señores, se ganó la ida Solo el comienzo Se termina la ida del clásico femenino De estas semifinales, Tigres con garras, con corazón, con goles y fútbol Saca el resultado y nos llevamos de una mínima ventaja al BBVA Hubo polémica por ahí en la expulsión de Mayor Me parece que esa garra a veces juega con rudeza excesiva Mayor Y provoca este tipo de jugadas, pisotones, jugazos Que desgraciadamente perjudican al equipo Pero bueno, se le perdona a Mayor Que es una jugadora que siempre cumple, que siempre anota Que siempre está presente en los momentos importantes Bueno señores, se termina, las rayadas no alcanzan a hacer el empate Tigres de Venil muy bien, replegadas atrás Con coraje, con garra, haciendo un buen fútbol y muy ordenado Me parece que hicieron un buen juego hasta la expulsión Por ahí caen un poco en ese repliegue obligado por el ataque de las rayadas Pero buen juego, buen juego en general Y vamos al BBVA el próximo lunes Por ese pase a las semifinales Para seguir haciendo historia Señores, me despido Gracias por estar una vez más conmigo, Mr. Tigre Espero les guste el video Suscríbanse y déjenme sus comentarios Y qué opinan sobre esta reacción y sobre este partido Cabo Rayado Impresiones sobre el partido Se perdió el partido, pero me parece que dejaron un poco viva las rayadas Aunque para mí no traen, no sé Les faltó punch, les faltó saber que estaban en una semifinal Como salieron en el segundo tiempo, debieron haber salido el primero Pero bueno, ya no sé si les vaya a alcanzar Ahí vamos a estar la reacción Y nada, mucha suerte las rayadas Fue un buen partido, buen ambiente, cero violencia Venga En Terraza, muy buena entrada de la gente Muy buena respuesta Familiar el ambiente completamente Vamos el lunes, por eso pasa la final ¡Vamos!